Bueno, teníamos ocho comparsas, ya se ha retirado Crazy Fun, una comparsa nueva y participaron solamente siete, ¿no? Tingalabuchi, Happy Boy, Teroterito, Botarata, Burleros y estamos con Golden Boys, ¿no? Entonces, en cuanto a ellos, ha sido que se ha elegido la arena infantil. La participación, se podría decir que menos, obviamente menos que el año pasado, pero se ha hecho esta actividad, se ha logrado tener igual el mismo impacto que ha tenido todos los años, ¿no? ¿El resultado, Pepe? Bueno, ha ganado la Teroteritos, ya, la niñita Teroterito, y ha estado muy reunido en Titingalabuchi, Happy Boy. Buenas noches, mi nombre es Lenin, tengo 11 años y me siento muy feliz, contenta porque he ganado y entonces me siento muy feliz. Muy bonito, muy bonita, te digo, contenta, contenta de ver el entusiasmo de mi sobrinita también, como ella es la reinita ahora. Entonces, muy contenta, muy contenta.